Amigas, amigos, buenos días. Pues en esta ocasión, Grupo Periodístico Solo Este de Guanajuato se siente honrado, se siente complacido, pues con el personaje que el día de hoy nos acompaña. Déjenme comentarles que estamos transmitiendo en vivo y directo para todas y todos ustedes, desde mi querido Inito Abasol, hombre, y pues la persona, amigas, amigos, mi presentación necesita, pues se trata de un joven abasolense ampliamente conocido. Su nombre, Job, Job, amigas, amigos, Gallardo Santellano. ¿Cómo estamos, Job? Muy bien, senciado, muchas gracias por el espacio, saludos a todos los que nos están viendo, en especial la gente de Abasol. Dice ustedes que la sola presencia de Job, amigas, amigos, me motiva, lo conozco de muchos años, pues hace ya un buen rato, sé de su dinamismo, de su capacidad, pero sobre todo, de su amor hacia Abasol. Y ello, pues, caray, es motivo, vuelvo a reiterarlo, para que sea un aliciente para un servidor. Y hasta cierto, cierto temorcito en hacerle la entrevista, porque estoy en presencia, lo reitero, de alguien con mucha capacidad, con mucho conocimiento, pero sobre todo, con mucho amor a Abasol. Ahí está mi competencia fuerte, porque ustedes saben, el amor que yo también le mando a esta ciudad, a este municipio, al que tanto, al que tanto, tanto le debo, sobre todo en el asunto profesor. Y también el motivo, porque, pues, hemos encontrado muchísimos amigos, como el caso de Job. Y, pues, déjenme decirles que Job, Job, pues, está muy comprometido en la cuestión política de Abasol. Y, pues, en estos días, pues, ya prácticamente en la antesala de lo que será la decisión ciudadana del 2021, esto es, el proceso electoral 2021, nuestro amigo Job, puedo reiterarlo, muy comprometido, desde un instituto político, desde el Partido Joven de México, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, ¿cómo andamos ahí, cómo? Licenciado, pues, de nuevo, gracias por el espacio, saludos a todos. Este, en estos próximos días, Morena está a punto de tomar, este, definiciones, y lo que nos preocupa ahora es el proceso interno que estamos llevando en Morena, con miras a ganar la presidencia municipal de Abasolo, porque creemos que existen condiciones para ganar, y, sobre todo, que tenemos los perfiles para poder competir ampliamente en Abasolo, y que, sobre todo eso, tenemos una plataforma de gobierno que pretende darle un nuevo rumbo a Abasolo y un cambio verdadero, sobre todo eso, aterrizar la propia transformación en este municipio. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan, amigas, amigos de Abasolo, sobre lo que acaban de expresar Job? Su servidor, amigas, amigos, no estoy domiciliando en Abasolo, pero me siento de Abasolo, en esta bonita ciudad, en este bonito municipio, por lo menos cuatro veces por semana aquí estamos trabajando. Tengo 42 años trabajando en esta bonita plaza, y, pues, ello me permite conocer a muchísima gente, conocer mucha de la problemática de Abasolo, conocer también el avance que este municipio ha tenido, porque ha avanzado, ¿eh? Abasolo ha avanzado y bonito, pero también me permite conocer los tropiezos que ha tenido en materia de administraciones. Y valga la expresión, ¿cómo? Pues ya tenemos varios, varios trienios que Abasolo se ha visto inmerso, amigas, amigos, en una serie de tropiezos derivados de las pésimas administraciones municipales que han gobernado Abasolo. Y, afinadamente, lo dice Job, y coincido con usted, Job, es el momento, es el momento de que un nuevo proyecto político aterrice en Abasolo aterrice en Abasolo y acabe, pues, con esto que ha significado un tropiezo, inclusive un retraso en el avance de Abasolo. Las últimas administraciones, pues, ¿qué les voy a contar? Pues, esto es los pópuli, esto es prácticamente del conocimiento de todas y todos los abasolenses, que, pues, los partidos, los únicos partidos políticos que han gobernado Abasolo hasta ahorita, que han sido el PRI y el PAN, no han logrado satisfacer ni el bien común ni las necesidades de las y los abasolenses. Coincidimos con usted, por adelante. Sí, licenciado, el motivo de este espacio, y ojalá es que lo den, es poderle decir a las personas de Abasolo, a la ciudadanía, que si bien Morena ha competido ya en dos elecciones anteriores y hemos sido derrotados, el proyecto sigue en marcha, sigue adelante. Hay distintos perfiles en aras de que la ciudadanía pueda fijarse en alguno de ellos o en alguna de ellas, que es el caso más probable que el género que tenga que abanderar Morena en la elección sea mujer. Es decir, en Morena es probable que compita una mujer o es lo más probable que Morena tenga candidata para competir en la elección de este año. Bueno, tenemos entendido, amigas, amigos, se dejó que efectivamente hay inclusive, como decimos en el dicho vulgar y común, varias tiradoras, hay varias tiradoras femeninas, amigas, amigos, para la presidencia municipal de nuestro querido Abasolo. Entre ellas, pues, está la señora Lupita Castillo, está la actual regidora Alma Cueva, tenemos también a Lulú Negrete, a Elena Estrada, y, pues, entre los varones se habla de Víctor Aguirre, se habla de Víctor Torres y del profesor Samuel Navarro. ¿Qué tenemos con estos perfiles, Bob? No son perfiles que en su mayoría todos los conozco personalmente, a excepción de una compañera, Diana Estrada, pero a todos los demás los conozco han sido compañeros en los últimos años. La maestra Lupita, una excelente compañera, una excelente persona, es una de las aspirantes, pues, ha mostrado el interés de participar, perdón. El profesor Samuel Navarro, una excelente persona, una excelente profesionista, que también ha mostrado la intención de poder competir, y que sin duda creo que cualquiera de ellos no sería un excelente alcalde, sería un excelente candidato. Bueno, está la señora Lulú Negrete, una amiga también de muchos años, a quien yo aprecio mucho y le mando un saludo. También sería una formidable candidata, una formidable alcaldesa. Está el profesor Víctor Aguirre, que ya participó en el 2015, fue el primer candidato de Morena y es el fundador de Morena. Él podría ser también el candidato, ya sea por Morena o por el PT, en el caso de que se logre la coalición. Y parece ser que en algún punto se mostró el interés del ingeniero Víctor Torres, un ingeniero yudo del municipio, una excelente persona, un excelente servidor público. Y parece ser que por ahí también hay la intención de una compañera, no la conozco personalmente, se llama Diana Estrada, pero que ha estado recorriendo el municipio, casa por casa, con la gente. Y creo que cualquier compañero o compañera que pudiera esperar está en su legítimo derecho de levantar la mano y demostrarnos sobre todo, primero, la militancia de Morena, que tiene con qué ganar las elecciones, es decir, tiene un proyecto político para ganar la elección y sobre todo, que tiene la capacidad para cobernar. Uno de los problemas que usted menciona, licenciado, es que las últimas administraciones, como tal, no han sido administraciones de gobierno, han sido gerencias, como una empresa. Lo más que hemos tenido son gerentes o empresarios que juegan a ser políticos, pero no tenemos gobernantes. Y malos gerentes y malos empresarios. Y malos gerentes. Y llevan a la quiebra a la empresa que es el municipio, Chihuahua. Pero entonces, creo que a basado requiere que tengamos una gobernante o un gobernante que verdaderamente tome decisiones que no le den miedo decidir, porque en algún punto tienes que dar mal con algo, tienes que priorizar, elegir entre una cosa y otra. Y parece que a los gobernantes que tenemos les cuesta trabajo elegir y cuando eligen, eligen para su propio beneficio o el de la camarilla de ricos y de empresarios que los impulsó para llegar al poder. Bueno, se habla mucho, creo que la maestra Lupita Castillo lleva cierta delantera en relación a las demás candidatas, ¿será cierto? Hasta el momento es una de las aspirantes que ha mostrado mayor interés, pero de ahí a que sea la más fuerte, no creo yo que haya candidatos más fuertes que otros, creo que todos están en las mismas condiciones, entonces, Morena garantiza esas condiciones y será dentro del proceso interno donde podamos determinar quién es la candidata o en el caso del candidato, aunque yo creo que es muy complicado que se cambie el género, va a ser candidata en Abasolú y ya tendría que pasar algo extraordinario para que cambie al género Ovaro. Bueno, fíjense que, fíjense también ustedes, amigas y amigos, yo no coincido con lo que acaba de expresar, no coincido, y les voy a decir por qué, al inicio, al inicio de esta grabación, yo lo expresaba, lo que conozco de muchos años, ser de su capacidad profesional, de su capacidad intelectual, pero sobre todo de su capacidad como persona, y no coincido, no coincido con lo que acaba de decir, porque, pues me extraña que a Gómez se le tome en cuenta para esta situación, o que Gómez no diga esta boca es mía, cuando, que me perdoen y me disculpen todas las personas que están aspirando a la presidencia municipal, a la candidatura a Abasolú, por parte de Morena, pero, en Gómez, en Gómez tenemos un candidato, tendríamos un candidato, si él se decidiera, un candidato, por no decirlo, casi invencible, así de sencillo, ¿por qué Gómez no ha dicho esta boca en este proceso? Licenciado, le agradezco sus palabras, le agradezco ese detalle, la diferencia, sin embargo, Morena se vio inmersa en una serie de procesos un poco complicados, es un partido joven que llega muy pronto al poder, y eso genera una serie de fricciones naturales en los movimientos políticos, de división, y en aras de abonar a la unidad, o a la unificación de fuerzas, yo he decidido mantenerme al margen del proceso, y les voy a decir no levantar la mano, porque creo que hago más daño, siendo otro más de los que quieren una rebanada en el pastel, creo que tenemos excelentes perfiles, y creo que con ellos puede ser suficiente, puede ser, pero hasta el momento, yo he decidido mantenerme al margen, para no crear más división, pero, también voy a estar donde mi partido me lo pida, donde el partido me diga, aquí queremos que estés, ahí voy y está, porque no es solo un proyecto personal, no es el hecho de, quítate tú para ponerme yo, y decir yo voy, yo quiero ser, yo soy mejor que tú, sino de lograr, que independientemente de quien gobierne, se gobierne, para la gente, que se deje de apoyar a los ricos de siempre, que se deje de servir la presidencia municipal, para una poca camarilla de sinvergüenzas, pero que se ponga al servicio, y creo que hasta el día 9, Morena es el único instituto político, que puede, que puede, ofrecer eso, y mi interés es que primero le demos a la ciudadanía, una plataforma real de gobierno, que nos podamos decir, esto lo ofrecemos, esto es nuestro proyecto, y que en segundo lugar, podamos ya decidir, quien puede ser la candidata, o el candidato, ustedes lo acaban de apreciar, amigas, amigos, les decía hace un ratito, estamos transmitiendo, desde las oficinas de lujo, que ya he visto, lo suroeste de Guanajuato, aquí en lo que es la calle, Echegarán, norte número 320, estamos completamente aislados, los accesos están cerrados, y si lo notaron ustedes, un vehículo con unos decibeles de ruido, tremendos, se escuchó muy bien en el video, ni eso han podido controlar, los gobiernos municipales, que desafortunadamente han tenido, mi querido, el lindo avance, de ahí, que si se requiere, de una nueva alternancia, en el poder, y si eso es tan solo, el ese ruido, que acabamos de escuchar, imagínense en otros temas, que en verdad, requieren de la atención, dedicación, esfuerzo, y entrega, de un gobierno, probablemente mucha gente, se estará preguntando, bueno y Job ahora, porque en Morena, ubicados a Job, a su familia, enraizados en un instituto político, como lo es el partido, al suelo nacional, que motivó a Job, pues en un momento dado, dejar las filas de laquiazules, buscar nuevas alternativas, y estar ahora en Morena. Bueno, formalmente nunca estuve, yo militando en el PAN, cuando mi familia, participó en el PAN, yo era un niño, de algunos, ocho o nueve años, mi abuelo fue diputado, local y federal, por el PAN. Fue inclusive, el primer diputado local, amigas, amigos, por aquí, de toda esta región, que asintió, al Congreso, del Estado de Guanajuato, me refiero al señor, a por lo que me ha dado. Pero, pero de ahí, a que yo me identifiqué, con el PAN, no, en mi etapa de adolescente, yo tuve que estudiar en un seminario, estuve siete años en un seminario, y cuando ya no continué mis estudios en el seminario, continué estudiando Derecho, y en ese transcurso de tiempo, yo decidí que, quería participar en la política, quería aportar de algo a mi municipio, y que, el lugar donde yo me identificaba, ideológicamente, y éticamente, en Morena, era con el movimiento, abradorista del presidente, del hoy presidente de la República, yo empecé a ver, que el PAN se descompuso, desde hace mucho tiempo, mi abuelo incluso renunció, allá por el 95, es decir, mi abuelo, prácticamente, después de ser diputado federal, deja el PAN, abandona el PAN, porque ya veía la podredumbre, en la que se había convertido, que no tenía, ni siquiera comparación, con el conchillero, que ese día de hoy, el gobierno del estado, lo que hemos tenido, el desastre de seguridad, que tiene el estado, y el robo indiscriminado, que hemos tenido, en los municipios, de toda la región, cada vez que entra, un alcalde del PAN, están millonarios, y alrededor de ellos, otro grupo de millonarios, entonces, ha sido una empresa de saqueo, una empresa de élite, clasistas, cuyo único objetivo es, saquear, 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 y darle migajas a la población, de ahí que nuestra situación, de seguridad sea desastrosa, porque, para que haya paz, tiene que haber primera justicia, y para que haya justicia, tiene que haber equidad, tiene que haber desarrollo, no lo ha habido, abandonaron al pueblo, y hoy los resultados, están a la vista de todos, no se estén riendo, amigos del PRI, amigas del PRI, no se estén riendo, porque, también la pedrada, va para ustedes, ahora sí que, ni a cual santo, de los dos, se apego, los dos están, en las mismas condiciones, decía Víctor y Turbe, el pibulín, su canción, estamos en las mismas condiciones, y tan malo el pinto, como el Colorado, definitivamente, pobre Amazon, en verdad, pobre, la verdad, usted mismo lo acaba de decir, no han sido gobiernos, han sido administradores, y yo reafirmaba, y muy pésimos administradores, Juan, quien resulte ser, el candidato, o candidata, del movimiento, de regeneración nacional, a la presidencia municipal, de nuestro querido Amazon, tendrá, ya en mente, algún proyecto, de gobierno, desde luego, si no existe, todos los aspirantes, tienen idea, de lo que traen manos, más o menos, se dan una idea, de lo que significa ser gobierno, estuvimos cerca, de dos años, cada semana, todos los martes, en un proceso, de formación política, leyendo, preparándonos, tomando cursos, es decir, en toda la distancia, de Abastro, o en casi toda, en su mayoría, hay ya una, formación política, básica, saben, de qué es la política, de qué es la administración, y en torno a ello, se ha ido formando un proyecto, que ya se presentó en su momento, en la elección del 2015, del 2018, a grandes rasgos, a grandes rasgos, Morena lo que pretende, es poner, al servicio de las mayorías, lo que hoy está al servicio, de unos pocos, lo que queremos es que haya justicia, que haya limpieza, que se acabe la robadera, que dejen de engordar los bolsillos, que se acabe sobre todo, con el robo institucionalizado, que son los altos salarios, dicen, bueno, se acaba la corrupción, pero siguen teniendo los salarios altos, un alcalde, en Abasol, que gana, 120 mil pesos, cuando simultáneamente, una familia, no tiene para pagar, de moviálisis de su familiar, eso es criminal, eso es un robo institucionalizado, no puede haber, un gobierno, con ese tipo de gastos, cuando la sociedad, no tiene ni siquiera, para sus medicinas, es inaudito, que haya filas de gente, en la presidencia municipal, pidiendo una migaja, para pagar una medicina, y les digan, no, ya no hay, o no, no hay recurso, ya te di tres meses, no puedo darte otra vez, pero el alcalde, cada 15 días, recibe, 50, 60 mil pesos, en nómina, en nómina, porque, dicen por ahí, la voz popular, ah, raza, la raza, es la que dice, que, lo que gana, el presidente municipal, de cualquier municipio, en nómina, eso, ahí lo van a estar guardando, que lo fuerte, son otro tipo, de ingresos, y pues, vaya usted a saber, de qué ingresos se tratará, si se dan los moches, por la ejecución de obra pública, e, inclusive, en muchos casos, ¿verdad?, se han dado también, las, las situaciones, pues, hasta de apoyos, de tipo ilícito, derivados, de grupos delictivos, pero, lo que sí es palpable, Ego, lo que sí es palpable, a mal auditorio, que el presidente municipal, que llega, presidente municipal, que sale, con los bolsillos, las paletas, y hasta la camioneta, retacadas de billetes, y así las cosas, pues, caray, pues, yo también quiero ser presidente, por eso todos quieren, pero, pero, amigas, amigos, la ofensa tiene medida, y no todos, no todos, son unos pillos, hay gente con afán de servir, hay gente con afán, de en realidad, llevar a cabo, un buen gobierno, hay gente que no llega, con el ímpetu, y con la avaricia, de enriquecerse, ilícitamente, y en la cuarta transformación, hay que recordarlo muy bien, una de las premisas, fundamentales, del gobierno, que encabeza, el señor, Andrés Manuel, López Obrador, mi querido, mi querido, una de sus premisas, es precisamente, la honestidad, y esa honestidad, debe de ser desplegada, a todos los estados, de la república mexicana, a todos los municipios, de nuestra querida patria, y desde luego, a nuestro querido, Abasolo, y, dentro de los perfiles, que se están manejando, pues, conocemos, conocemos a todas, estas personas, y al menos, pues, no sabemos, que tengan, con aquel esplice, considero, usted, que quien resulte, candidato, o candidata, de Morena, a la presidencia, municipal, de nuestro Abasolo, pudiera derrotar, con la mano, en la cintura, al candidato, del pan, o a la candidata, o a la candidata, del PRI, dependiendo, de quien sea, el candidato, o a la candidata, por ahí, se habla, en el PRI, de la maestra, Rosy, en el pan, pues, se habla, de la migocho, a ver, gallando, creo que tenemos, perfiles de sobra, para poder ganar, una elección, con un amplio margen, pero no es solo, el perfil, que pueda presentar, Morena, Morena puede presentar, al mejor candidato, al mejor, a un prototipo, de candidato, pero, si no se presenta, un proyecto, del gobierno, y no se compromete, ese proyecto, a realizarse, pues, de nada sirve, incluso, que ganemos la elección, si vamos a ir a hacer, lo mismo que ha hecho, el PRI o el PAN, pues, mejor que no voten, por nosotros, si vamos a ir a hacer, las mismas cochinadas, que ya se han hecho, de nada sirve, tener al mejor, o a la mejor candidata, no sirve de nada, de nada sirve tener, al más preparado, al, al con más títulos, al que no tenga cola, que le pisen, al más saludador, al más buena gente, si no está dispuesto, dispuesta, a tomar las decisiones, radicales, que requieren los problemas, de abasurro, para arreglarse, no podemos seguir, paliando, los problemas, maquillándolos, levantando una callecita, y arreglándole, poniéndole chapopote, al desastre, de obra hidráulica, que tenemos, tiene que haber, un cambio profundo, tiene que acabarse, por ejemplo, quizás la gente, de Abasurro, no lo sepa, pero cada mes, cada mes, solamente, nómina en salarios, de la presidencia, municipal de Abasurro, se gastan, casi, nueve millones, de pesos, eso cuesta, tener a la presidencia, trabajando, nueve millones, yo me hago esta pregunta, una empresa privada, del ramo que sea, que gasta, nueve millones, mensuales, en trabajadores, cual debe ser, su ganancia, o su utilidad, que empresario, gana, nueve millones, y se los gasta, en nómina, ninguno, porque quebraría, la empresa, pues eso es lo que pasa, en Abasurro, el alcalde, actualmente, 120 mil pesos, los regidores, la síndico, el síndico, 80 mil pesos, un regidor, 60 mil pesos, y así se van los salarios, de ahí para arriba, por eso cualquiera, tiene una rebanada, del pastel, todos pelean, por regidorías, todos pelean, por ser el presidente, porque dicen, bueno, con un salario, como dice este senador, de Nuevo León, con un suelito, de 50, 60 mil pesos, ya la hice, puedes ser muy feliz, porque tienes tres años, te está en flojo, sin trabajar, no te preocupas de nada, porque básicamente, es llegar al camino, levantar la mano, y los problemas con la ciudad, eso es solo, denomina, nueve millones de pesos, nosotros sostenemos, desde la elección pasada, que lo máximo, que nos pudiéramos ganar, gastar, son cerca de 5, 4.5, o 5 millones de pesos, en salarios, y con el otro, sobrante, el ahorro, tenemos, para, otorgarle, en el hospital regional, que tenemos en la basura, una plantilla, de médicos especialistas, 24 horas, es preferible, pagarle, a médicos especialistas, que estén aquí en la basura, a estar repagando, una bola de flojos, aviadores, que solo se han guardado, la nómina, porque el alcalde, el turno, con darle, obtener votos, le promete, a todo el mundo un puesto, entonces, de repente, te das cuenta, que cada año, engordan 50, 60 puestos, porque hay que responder, a los compromisos, pero llegas al hospital, llega una mujer embarazada, pide un ginecólogo, una ginecóloga, y no hay un ginecólogo, es inaudito, alguien llega con una fractura, no hay, porque no tienen como, tomarle una radiografía, unos rayos X, porque el radio, no como se encuentra, eso es criminal, no puede haber un gobierno, que gaste ese dinero, cuando su hospital, no tiene ni siquiera, lo más básico. Definitivamente, y esa es la gran realidad, de las cosas. ¿Algún proyecto, en concreto, que se pudiera ofrecer, al pueblo de Abasoro, por parte, de la Cuarta Transformación, si se llegara, a obtener, la presidencia, de las elecciones? En primer lugar, subamos el museo, desde el 2015, en elección del 2015, Morena, esta va a ser su tercera elección, otros nos tenemos, que más que hay de los proyectos, lo primero que tiene que haber, es que haya un presidente, o presidenta municipal, honesto, si el presidente municipal, es honesto, los directores van a ser honestos, pero si el alcalde, sin vergüenza, la presidenta municipal, es ratera, pues los directores, se van a despachar, con la cuchara grande, y los otros directores, igual, si el presidente es una rata, porque yo no voy a agarrar un pedacito, con qué autoridad, ahora le dice el director, al trabajador, oye, no te robes el diésel de la pipa, oye, el director, pero usted se, en la cuenta, pero usted se llevó la pipa, y luego le dice el alcalde, oye, director, no robes el diésel, pero, pero presidente, aquí tenemos 10 millones, de tal obra, pues con qué cara, no se puede, no alcanza el dinero, a paso, no tiene un presupuesto, el del año pasado, 2020, para que ustedes lo sepan, de 344 millones de pesos, 344 millones de pesos, si la gente de Abasano, se lo puede preguntar, en qué se han gastado, échenle ahí un poquito de matemáticas, 9 millones mensuales, de nómina, échenle en 12 meses, cuánto se gasta, ya del presupuesto, de los 344, más de 100 millones, ya se fueron, en pura nómina, y los otros, millones que quedan, pues si ustedes se pueden dar cuenta, pues pintaron todo el pueblo, todo el pueblo, en esos cinco, diñeron, arreglados, tres parquecitos, pero, de ahí, a que hay un cambio profundo, no lo hay, nosotros creemos, que lo principal, es darle salud al pueblo, tenemos que readaptar, el hospital regional, que tenemos, tenemos que darle, el municipio, tiene que pagar, médicos especialistas, que quizás, no van a hacer intervenciones, pero si van a tener una consulta, gratuita, las 24 horas, va a haber un oncólogo, un nefrólogo, todas las especialidades, la mayoría, creemos que, tener una plantilla, de 30 médicos especialistas, en un turno, de 8 horas, un intermedio, y otras 8 horas, de 16 horas, exactamente, estarían cubiertos, médicos especialistas, del hospital, con el ahorro, solo es en el plan, de austeridad, otros creemos, que tenemos que rescatar, el cerro de Abasolo, sobre todo, porque Abasolo, se encuentra enclavado, en la zona, abajillo, y es una de las, zonas con mayor, estrés hídrico, es decir, tenemos un grave problema, de agua potable, en el futuro, no tenemos el agua, ya garantizada, de aquí a 45 años, cuando lleguemos, en 45 años, Abasolo va a estar sin agua, y una, parte fundamental, es lograr, recuperar, nuestra reserva ecológica, impulsar, el desarrollo, a través del programa, de Sembrando Vida, es decir, el presidente de la república, nos ofrece un programa, para tener guardados, que son fuentes de empleos directas, 100 fuentes de empleos directas, para reforestar el cerro, y que eso sea, nuestra primera, nuestra primera, digamos, esponja, que empiece a traer agua, y poder, estar recuperando, nuestros mantos, hídricos, porque, finalmente, no es un gobierno, que pretende hacer, solucionarios problemas, de tres años, sino, a futuro, tenemos que empezar, a plantear, que Abasolo es una ciudad, ya en un, no un pequeño pueblo, que requiere, medidas, este, muy sencillitas, y se requiere, un poco ya, más de, de profundidad, en las decisiones, que se van a tomar. Díganse ustedes, amigas, amigos, ya hace muchos años, ya yo, yo, su servidor, fui dirigente, estudiante, cuando era estudiante, allá en la universidad, de la margen, como dirigente estudiantil, pues, ¿qué no quieren hacer, por su pueblito, llevar eventos, y todo eso? Y recuerdo, que una ocasión fuimos, organizamos, lo que era una semana cultural, y fuimos a pedir el apoyo, a la presidencia municipal, como estudiantes, no teníamos dinero, ¿en qué consistía el apoyo? No sé que se nos facilitara por ahí, para la cuestión de los viáticos, de los grupitos musicales, que íbamos a presentar, que se les dieron la semita, XX, y me acuerdo que le dijo, el presidente municipal, mira, Pancho Camarillo, no hay problema, nos vamos a apoyar, por eso, pero, ¿por qué no ves más, a futuro? El hecho de traer, hay una rondadita, que se suba al kiosco, cante dos, tres canzoncitas, y va para atrás, ¿qué le reditó a tu pueblo? O sea, el ratito que va a estar la gente ahí, oyendo, viendo, ustedes como estudiantes, como líderes a futuro, ¿por qué no ven mejor, una situación, más profunda, de más beneficio, para Péngano? Y dicen, por evento, una campaña, no sé, para combatir las sanciones, etcétera, etcétera, la verdad, ¿qué razón tenía que decirlo? Por eso, en lo que acaba de expresar, nuestro amigo Bob, completamente de acuerdo, y le doy toda la razón, en lo absoluto. Gobiernos municipales, van, gobiernos municipales, vienen aquí en Navasoro, y efectivamente, se concretan a pavimentar, callecitas de 100 metros de longitud, o hacer la porquería de obras, como la que estamos padeciendo, aquí en la zona anedaña a la Glorieta, aquí a escasos 150 metros, de donde estamos ahorita, que ya, este, organizada la calle, y todo, y tuvieron que volverla a abrir, porque se les olvidó, ponerle infraestructura, háganme el chica un favorito. Se necesita, una acción, que en realidad, sea favorable, para Abasoro, y con futuro, como la que expone, y efectivamente, desde que a alguien, se le ocurrió la idea, de darle validez, a un título, o de propiedad, que privatiza, el cerro del rinco del diablo, pues desde allí, están ya, amarrándole las manos, amarrándole las manos, legalmente, a situaciones, que puedan redactuar, en la ecología, de Abasoro. Un municipio, cuenta con un departamento, jurídico, el cual debe de estar, en manos de una persona, con capacidad, y que cheque bien, esa situación, del rinco del diablo. Ve, si el título, de crédito, que exime, no recuerdo, cómo se llama el señor, si el título, de crédito, que está exhibiendo, es, realmente, idóneo, para acreditar, la propiedad, de esa parte, del municipio de Abasoro. Por eso, si ya, no sobre, el rinco del diablo, en posesión del pueblo, cuantas y cuantas ocasiones, muchas y muchos de ustedes, no acudieron a la romería, del día 14 de septiembre, y de la noche a la mañana, pum, la cerraron, y vamos. Hay otro reto, también, para el gobierno municipal, que seguramente, a partir de, el año 2021, y hasta el 2024, estará encabezando, Morena, aquí, en Abasoro. Y dice el bicho, que más sabe el diablo, por viejo, que por diablo. Se los auguro, se los vaticino, si no se le duerme, Morena va a ser, gobierno, en Abasoro, gobierno, mil, perdón, 2021, 2024. ¿Cómo? Así, licenciado, retomando, sólo para no, no alargar un poco más, a los que nos están amablemente, escuchando, otro de los puntos graves, que presenta Abasoro, es que, si usted le pregunta, y usted le pregunta, incluso nos están escuchando, los que son, jefes, o jefas de familia, que tienen en promedio, en Abasoro, nos dan los números, un promedio de tres hijos, si usted, licenciado, le pregunta a un padre de familia, oiga, señor, usted, que tiene tres hijos, tiene garantizado, una vivienda para ellos, la respuesta es no, nueve de cada diez, padres, o madres de familia, no tiene garantizado, donde van a vivir sus hijos, es decir, tenemos un grave problema, de vivienda, y a largo plazo, todos los jóvenes, que van creciendo, van estudiando, se van a ir de basión, van a tener que irse, porque aquí no hay donde vivir, es decir, no hay oportunidad de vivienda, y automáticamente, eso afecta a la economía, porque al no estar aquí, una persona laboralmente productiva, la derrama económica, que genera, no se queda aquí, se queda en el lugar, donde le están ofreciendo, una vivienda, el municipio de la basión, tiene que poner en marcha, ya, sus reservas territoriales, y tiene que ampliar, las reservas territoriales, a efectos de dos cosas, trabajar con la iniciativa privada, a efectos de desarrollos inmobiliarios, con facilidades, y que no se inmersen en corrupción, para facilitarle a la gente, el acceso a una vivienda, económica y digna, y, del lado del gobierno, poder trabajar, para impulsar, que cada familia basolense, sobre todo, los de la cabecera, que son los que padecen más este problema, tengan acceso, por lo menos, a un premio, de las reservas territoriales, porque, esto es un problema gravísimo, licenciado, si no logramos retener a nuestra gente, a nuestra fuerza laboral productiva, para que derrame, económicamente aquí, a basolo, económicamente, va a seguir estancando, porque al no tener que donde invertir el dinero, jingar una casa, y gastar el dinero aquí, ese dinero se va a otros lugares, y a basolo, en vez de ir evolucionando, va a ir involucionando, en vez de tener una explosión demográfica, vamos a empezar a padecer una implosión, empieza a volverse pequeño, y empieza a volverse un pueblo fantasma, y se puede apreciar, amigas y amigos, la gente, pues ya no encuentra, donde caminos establecer sus domicilios, esto ha motivado inclusive, que organizaciones criminales, como la Ucopi de Ira Cuato, hayan venido a basolo, y estén estafando, a muchas familias a basolenses, vendiéndoles terrenos, que ya están vendidos, que inclusive en su momento, si no mal recuerdo, en el año 2000, el gobierno municipal de Abasolo, dio la autorización plena, para que se fundara ese fraccionamiento, después de su lucha, y que posteriormente, gobierno del estado, hombre que chulada de familia panista, fomentan, fomentan las invasiones de terrenos, a través de la Ucopi, y vienen y quieren joder a las y los abasolenses, no se vale, por eso, los gobiernos municipales, deben estar atentos, a esa problemática, y que bueno, que el movimiento, de regeneración nacional, esté contemplando, ese tipo de situaciones, que en realidad, me consta, las y los abasolenses, padecen, padecen del problema, de la vida, efectivamente. Eso es a grandes grados, las primeras acciones, que se tienen, hay una larga lista, de proyectos, que puede encabezar Morena, sin embargo, creemos que eso es lo prioritario, nuestra gravedad, en el estrés hídrico, tenemos que garantizar, agua potable, para las futuras generaciones, tenemos que garantizar, el derecho a la vivienda, de nuestras familias, de todas las familias, y, este, tenemos que acabar, con el robo institucional, tiene que acabarse el robo, las precios municipales, tienen que bajarse los salarios, un alcalde de Abasol, no puede ganar, según yo, o alguien que opine diferente, ese es el problema de ellos, yo sostengo, que el presidente de Abasol, no puede ganar, más de 20 mil pesos, porque eso es ambicio, miren el señor, le voy a contar, solo para terminar, yo esta parte, durante la época, más complicada, de nuestro país, la más complicada, cuando era presidente, el presidente Benito Juárez, sus generales, que habían combatido, a los franceses, uno de ellos, Vicente Rivapalacio, un poeta, estuvo tres años, combatiendo, a los franceses, en las montañas de Michoacán, cerca de Citacuaro, cuando, son expulsados los franceses, después de tres años de lucha, el presidente Juárez, manda a llamar, al general Rivapalacio, que había puesto de su bolsa, para pagar a su ejército, y le dice, general, le debemos tres años de salario, es tanto, y le dice, el general Rivapalacio, discúlpeme presidente, pero no lo puedo aceptar, me sería muy penoso, cobrarle a la patria, por haberla defendido, a la patria, se le sirve, no se le cobra, entonces, me parece vergonzoso, ver a presidentes, piñata, como los que tenemos actualmente, ganando 120 mil pesos, con guarunas, cuando el presidente Juárez, que ganó tres guerras, cruzaba de su casa, al Palacio Nacional, sin escoltas, sin guarida, es vergonzoso, ver a los virreines, que tenemos ahora, del pueblo, que apenas saben, se van a vivir, a Lomas de Santa María, la zona más exclusiva, parece que es como, una especie de, de trauma, de que, apenas ya soy nuevo rico, me voy a vivir, a Lomas de Santa María, y hacen unas casas enormes, unas mansiones, que si ustedes lo reflejan, con el salario, pues no les da para eso, y después quieren ser diputados, quieren, y siguen queriendo, estar controlando, el poder Navasoro, el poder es de la gente, y es la gente la que decide, el día que la gente, se ha de estar manteniendo, sin vergüenzas, ese día Navasoro va a cambiar, puede Morena, presentar, el mejor proyecto, puede Morena, presentar al mejor, a la mejor candidata, candidato, pero si la gente, no, le han dado oportunidad, a un proyecto diferente, si la gente, sigue, consintiendo, si la gente, sigue manteniendo, si la gente, sigue, estando de acuerdo, con el saqueo que hay, y sigue, ignorando, lo que sucede, vamos a seguir, igual, y peor, pero es hasta que la gente, quiera, no hasta que la clase, política, la ente económica, porque, hay quienes creen, erróneamente, por eso termino, ahora sí, hay quienes creen, erróneamente, que al presidente municipal, de Abasoro, ponen los ricos, algunas veces, ha sido así, pero, al pueblo, no se le subestima, licenciado, cuando los pueblos, se cansan, y deciden, cambio, un cambio, a su vida política, y toman los destinos, en sus manos, los cambios suceden, y creemos que hay condiciones, para que la gente, de Abasoro, le dé una elección, a toda la bola, de sinvercursos, que lo han gobernado, y hay un cambio verdadero, tenemos excelentes perfiles, está la maestra Lupita, está la regidora, Alba Cuevas, está el profesor Samuel, el profesor Víctor, tenemos los mejores perfiles, tenemos, los regidores, han dado una batalla importante, son dos regidores, han hecho todo lo posible, pero, están avasallados, por un grupo político, que aparte de ser incompetentes, son profundamente clasistas, y profundamente respetuosos, pero les damos la noticia, ya pronto se va, vamos a ganar la elección, en Abasoro, independientemente, de quien sea el perfil, vamos a ganar, y esperemos, que podamos ganar, con una mujer, es así lo decir, de Moreno. Yo me gustaría, para poder cerrar, esta ligeria entrevista, que nos diera, algunas referencias, algunos datos personales, donde lo pueden localizar, algo muy particular, de usted, por favor. Bueno, yo, les cuento rápidamente, nací aquí en Abasoro, tengo 26 años, tengo 27 años, estudié primero en un seminario, estudié filosofía, luego estudié derecho, trabajo en el despacho de abogados, también tenemos el negocio de las funerarias, fabricamos ataúdes de madera, también desde hace muchos años, colaboro en lo que pudo en Morena, mi domicilio, la mayoría lo conoce, en calle Primavera, 207, tiene todo su casa, ahí acuden amigos, todos son bienvenidos siempre, mi oficina está, aquí cerca, la oficina licenciada, en calle Ocampo, 106, hablo del estacionamiento San José, estoy en las redes sociales, todos me conocen ahí como Hop Gallardo, ahí estoy, es muy fácil seguirme, este, ¿qué le puedo decir? Esos son mis estudios, soy una persona que, hace lo que puede para leer a los demás, me caracteriza que, soy un poco rebelde, no soy nada dejado, soy un poquito mal hablado, este, me gusta bastante leer, soy un lector asido, me gusta estarme preparando continuamente, me gusta compartir mi conocimiento, y sobre todo, algo que me caracteriza, sin mala gloria, es que no me gustan las injusticias, no me gusta ver, me molesta mucho, me, me hierva, si me permite la expresión, ver como, alguien se aprovecha de otra persona, creo que la justicia, es uno de los, bienes más importantes, que tenemos que recuperar en la política, que haya justicia, para la gente, sobre todo, para los más pobres, ya les toca, pues vamos a comprometer, amigas amigos, transmitiendo para todas y todos ustedes, cualquier situación, que se esté presentando, hop, hop, caray, la duración, la duración de la entrevista, se fue así que, y eso sucede siempre, cuando se cuentan, se comentan, temas agradables, y lo agradable, acuérdese usted, es hijo de la verdad, pues solamente la verdad, se acaba de expresar, hop, que tenga el más venturoso de los días, le pido de favor, se despida de la vuelta, Muchísimas gracias por el espacio de nuevo, licenciado, es un gusto, como siempre, gracias a todos los que nos escucharon, estamos para servirles, y gracias por su paciencia, y su atención.